Hola pepotes, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Y como soy un prisas, lo primero que he hecho ha sido iniciar el juego y ni darle a grabar ni nada Así que ya os lo digo, perdonadme Y más que nada las dos personas que me habían mandado solicitud de amistad Vamos a ver si las encuentro Uno era Satanás Y el otro... ¿Dónde está? Magno... creo que fue Magno O Rean Ya no recuerdo, lo de Satanás sí lo tengo claro, que es Javi Pero los demás pues ya no me acuerdo Bueno, vamos a lo que vamos Porque me ha venido bien grabar ahora por la tarde Sí, saludos de Elena Porque el torneo de votos ya habrá empezado Así que vamos a darle caña, vamos a ver ese torneo de votos Yo más o menos ya tengo a mi elegida Mire a donde mire veo héroes y más héroes Quiero medirme con todos y cada uno de ellos Pues tú tranquila que yo te dejo que te miras con quien quieras Habrá nuevas... vale, coliseo y torneo de votos A ver, en torneo de votos, ¿qué hay? Sí, esto es muy bonito Ajá Vale, pues torre de práctica Torre de práctica Vale, todo es torre de práctica y gladiador Obviamente Para conseguir todos los banderines Hablando de banderines Vamos aquí al búho a recoger Por los cinco estándares de hoy Y la bonificación diaria Del coliseo Vamos a aceptar todo Y ya tengo ganas de darle a la pestañita de luchar Así que sin más dilación Vamos allá Y a ver, en encuentros No hay nada nuevo Está Naval No sé si me dará tiempo a enfrentarme a él Aunque bueno, visto el resultado de ayer No creo que sea buena idea Vale, vamos a entrar al torneo de votos Y a ver Recibe recompensas si tu ejército gana Por obtener puntuaciones altas y más ¿A qué personaje quieres apoyar? Pues obviamente a Camille Bo, Camille Belleza seductora Princesa de Nor, la hermana de Corrin Pero por quien siente auténtica devoción Con el enemigo somos emplacable Aparece en Fire Emblem Fates Y venga, sí Vamos a apoyar a este personaje No es porque tenga dos buenas razones Ni nada de eso para que la apoye Simplemente porque de todas Es la que más conozco Y mira, me he metido al ejército Más Más fuerte Había que llegar No sé si era 10.000 millones de votos O algo así Pero el momento Como que está un poco complicado Vamos a darle a luchar Lo primero Que eso no se me olvida Ya sabéis que cada 30 minutos Puedes echar una batalla Y a ver si la podemos ganar Vale, a ver Aquí tenemos Dos azules Yo ya voy con Con una verde Y a ver El arquero Me va a hacer algo Sí El arquero me va a dar por saco Así que yo me quedo aquí Que se me arrime esta si quiere Vamos a poner a A Mark por aquí Y esta tía de la lanza Que tiene cantar Vale, cantar le da un turno extra A mi personaje Pues se lo vamos a dar a Mark Y vamos a ponerlo aquí A ver que hace esta gente Y obviamente esta viene pues A perder A perder la vida Vale, me ha quitado cero de vida Vale, vale, vale Pues el Lo que viene siendo el arquero Se acerca muy Muy misteriosamente A por A por Camilla Vamos a darle un turno Con Azura A Mark Que Azura Creo que es El personaje de Javi Que me ha dicho Que lo iba a poner Ya a ver Este tío Solo puede andar dos Así que se quedaría aquí Y aquí me atacaría Por nada Vamos a echarnos Una para atrás Para que vengan a atacarme Vale, pues tú caes Darán De ti ya me ocuparé Y vale Ahora el tema es el Arquero ese Pues muy sencillo Primero tengo que llevarme A esta para aquí A ti para aquí Y a Mark aquí A ver Que se me arrimedará Que eso es lo que yo quiero No, pero a esta no Hombre A esta no Vale, pues ahora Podemos hacer Lo siguiente 16 por 2 Se queda 5 A ver si me sale bien En el plan Si me sale Sería pues brutal Ahora tengo que ir A pegar con Mark Adiós Darán Y ahora darle El turno extra ¿Qué puedo hacer? Con Azura Sí, we can do this Muchas gracias por el personaje Javi Ay, no le mata No le mata Pero a mí sí me mata Así que Es un problema Y la cosa es que he dejado aquí Hasta la vista Pues Tenemos un problema Porque seguramente Se carga Camilla Ah no Pues me ataca a Mark Y encima Me hace el doble de daño Bueno, no pasa nada Vamos a hacerle ahora Dos ataques con Ah no Me lo cargo Me lo cargo Pues mira Vamos a hacerle dos ataques Con Camilla La verdad es que El personaje aquí Importante no ha sido Camilla Ha sido Azura Que creo que es el personaje De Javi Así que Fase superada Y dadme mis Recompensitas Wow Me dan Un orbe Pero Como que no voy a No voy a hacer el orbe Vale, vale, vale Cuántas gemas Por Dios O sea Cuántas gemas Sí Cuántos banderines No le voy a mandar Lo siento Ah, por la Azura No era mía O sea No era de Javi Venga, sí Que me has ayudado bastante Y como solo tengo cinco Pues vamos a darle 500 puntos al ejército Y ahí está Mi ejército campeón De la competición Madre mía Madre mía Madre mía Si hay aquí dos Mars Y no sé Cuántas Camillas Y montones de personajes Vale, pues de momento Mi equipo va ganando Así que Guay Posición actual Estaré en lo más bajo De lo más bajo Porque solo tengo 500 puntos Cuando los demás No tengo ni rango Para que veáis Cuando los demás Tienen ahí La vida en verso Y... Es que paso De hacer el de nivel 40 Lo voy a intentar una vez Pero me da Miquel Navar Este de nivel 40 Chungo Say the world Te voy a darle a ti Say the world A ver dónde narices Puedo poner a los personajes Para que no me los acribillen Bueno, a ver Puedo poner a esta aquí A ti aquí Y ahora no te pilles Y a ti echarte para atrás Es lo único que puedo hacer Y a... A lo que es Mars Ahí Vale, ¿se mueven? Si se mueven No se mueven Me cachis la Mars A ver ¿Cómo lo hago? Puf Es que aquí Mars Puede ser víctima de Uno Dos Tres ataques No es buena casilla Esta tampoco Aquí Creo que tampoco Bueno, aquí sí Porque solo atacaría a este Y este encima Es el El que me quitaba El que me quitaba Tanto daño La vez anterior 38 de ataque Y este 35 ¿Y en qué se nota La diferencia tanto? No lo sé Voy a hacer una cosa Me voy a ir Todo lo que es A la... A la derecha Y que den por culo A... Al ejército enemigo Vale, a ver Kaguero Tú vas a ser Mi... Mi principal Aquí Por así decirlo Tú pa' ahí Y Marz Ahí Vale, pues este Viene a atacar A Kaguero Y se va a llevar Una hostia considerable Vale, 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 vale Pues ya empieza A venir aquí la gente Kaguero Tú por aquí Ahora el que se va a acercar Es Naval Espérate Porque a Kaguero A Kaguero no la quiero ahí A Kaguero no la quiero ahí Y me va a joder El haberla puesta ahí Terminamos fase Porque no puedo alejar más A los personajes De hecho el ninja Yo creo que es el que más Se va a acercar ahora Uy, que cerca están todos A ver ¿Cómo hacemos esto? 31 por 2 A tomar por saco El clérigo Me ha quitado Los bufos Creo Nada, este me mata Sí Vale, me quita 20 Me queda 19 Vale, a ti te puedo poner ahí Como dices Y ahora mismo Es que cualquier personaje Puede sufrir Dos ataques Pero creo que este ninja Va a venir a por Kaguero Directamente Porque este tío Me quitaba la hostia de vida No, pero viene a por Fai Y me la mata igualmente Pues qué rabia Qué rabia Tengo que ver cómo cargarme A esos dos ninjas Ladrones Lo que sean Yo los llamo ninjas Y son ladrones Para hacer esto Lo he intentado Pero no puede ser Tampoco he tenido tiempo De enseñar Está como en el vídeo de ayer Los personajes y tal Así que Vamos a dejar el vídeo De minutos No está mal Hemos visto ya Lo que es el Este carácter No me sale el nombre El torneo de votos Y el encuentro Que no doy Hecho El nivel 40 Ni para atrás En la vida lo haré Así que nada Me despido Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Dadle a like Compartidlo en vuestras Redes sociales Suscribíos Para más vídeos De Fire Emblem Y de otras series Que hago Que hago Pokémon Ruby Random Lock Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta de momento Y Final Fantasy Tactics Que está en las últimas Y lo cambiaré Por Final Fantasy Ex Bravius De móvil O sea que ahora Todo será con el Nox Prácticamente Excepto Pokémon Ruby Random Lock Y nada más Nos vemos en los próximos vídeos Adiós pepotes Ah, ah Y ya que habéis llegado Hasta aquí al final Un saludo A todos los que llegáis Si habéis llegado Si habéis llegado al final Escribid un comentario Que ponga Quiero un gato Como yo siempre pongo En todos los directos Y todo eso que ya lo sabéis Poned Quiero un gato Y si eres nuevo En el canal Pues bienvenido Y espero que Te lo pases muy bien aquí Y ahora sí Nos vemos en los próximos vídeos Adiós pepotes Venga, dale ya A ese botón de like Suscríbete Coméntame Me hará muy feliz leerte Y ayúdame a alcanzar Esa meta que debo lograr Porque si no No creceré En suscriptores mucho más Te doy la bienvenida Y espero que te lo pases muy bien No creceré